Amigos románticos, descansen, me despido con esta canción que se llama A Metir a la Calle, aquí cantaba Sergio Mendivil con el grupo Los Libra Buenas noches, disfrutemos, hasta pronto, descansen Ya no quiero más mentiras, ya no quiero que me digas que me quieres, que me extrañas Y después de siempre no, o me cumples o te largas Y te digo esa palabra porque ya me tienes harto y porque no encontré otra peor Pensarás que estoy tomado, porque de pronto he cambiado Y aunque tú no me lo creas, me vas a felicitar Ven y empaca tus maletas, saca pronto la libreta Y toma nota de la parte a donde te voy a mandar Te me vas a mentir a la calle A quien quieras, pero a mí ya no Ya no pienso seguirte aguantando Y no quieres que vuelvas ya mi corazón Te me vas a mentir a la calle Conmigo ya todo se acabó Y no intentes volver a engañarme Ya no creo en nadie Menos en tu amor Y recuerdo que decías que sin mí te morirías Que era el único y primero que entraba en tu corazón ¿Cómo era que te creía si todo el mundo sabía que conmigo tú jugabas antes pero ahora ya no? Te me vas a mentir a la calle A quien quieras, pero a mí ya no Ya no pienso seguirte aguantando Y no quieres que vuelvas ya mi corazón Te me vas a mentir a la calle Conmigo ya todo se acabó Y no intentes volver a engañarme Ya no creo en nadie Menos en tu amor ¿Qué es el único y después?